Hola, alabados Jesús y María, somos Blanca Llantada y Emila Fernando. Y bueno, pues estamos aquí para contaros nuestro testimonio, el testimonio de nuestra vida en conjunto. Un testimonio, bueno, pues que nos unió muchísimo la Virgen María en Međugorje, porque los dos somos de Valencia, pero fijaros, que siendo los dos de Valencia no nos conocimos y siendo de barrios muy cercanos, tenemos una diferencia de 12 años de edad, pero para nosotros esa diferencia no es diferencia. Bueno, lo primero, nos hemos casado hace 5 días, el 16 de octubre, en Valencia justamente. Nos hubiera gustado muchísimo casándose en Međugorje, pero bueno, ninguno de los dos somos de allí. Así que lo tuvimos que hacer en Valencia también, porque tenemos familia numerosa los dos. Entonces, bueno, nos hemos casado finalmente en Valencia, pero bueno, algo haremos en Međugorje, dentro de poco. Pues sí, la verdad que, bueno, pues mucha gente nos pregunta, ¿no? Contarnos vuestro testimonio, cómo fue vuestra historia, y la verdad que fue muy peculiar. Porque, bueno, como os decía, Emilio es de Valencia, yo también, aunque mi padre es vasco y mi madre es canaria, por temas de trabajo laborales, mi padre, pues al final, ¿no?, terminó en Valencia trabajando y nosotros nos criamos en Valencia. Entonces, bueno, barrios muy cercanos, sus hermanas iban al colegio donde yo iba, y iban mis hermanas, pero nunca jamás, o sea... ¿Habíamos coincidido? ¿Nunca nos conocíamos? Nada. Y, bueno, pues a raíz de la conversión de Emilio, es curioso, ¿no?, porque hay datos que son... Te vas dando cuenta, ¿no?, que la Virgen prepara totalmente todo y que lo tiene muy preparado desde hacía mucho tiempo, ¿no? Porque, de hecho, cuando Emilio cuenta en su testimonio, ¿no?, que ellos van al Monte de Santo Espíritu, que está a un convento de los franciscanos, o que su padre hace una casa allí de veraneo, ¿no? Esa casa, su padre la bautiza como... Regina Paz, es reina de la paz. Como reina de la paz, ¿no? Es alucinante. Y luego, bueno, pues con Santo Espíritu del Monte, mi conversión está muy unida al Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, bueno, pues llegamos el mismo año, Emilio llega a Međugorje en febrero. 2014, sí. Y yo llego en diciembre. Imaginaros, ¿no?, como yo le iba arreglando la Virgen. Pero es alucinante, vuelvo a decir, porque en ningún momento, durante seis años, en siete años, coincidimos en Međugorje tampoco. No nos conocemos. Yo viviendo allí, en Međugorje, fijo, permanentemente, pero ella yendo y viniendo, sin embargo, nunca nos habíamos conocido. Nunca nos habíamos visto allí. Y, bueno, pues hace aproximadamente unos cinco años, cuando yo me consagro a la Virgen con el Arca de María, con las hermanitas del Arca de María, su hermana mayor, que ya había ido a Međugorje, bueno, pues coincido con ella y me cuenta la historia de su hermano, de su hermano Emilio. Y yo empiezo a escuchar de Emilio Ferrando, pero nunca me meto para ver su testimonio, nunca, o sea, lo veo físicamente, ni lo sigo en Facebook, nada. La verdad que no, yo estaba dedicada a trabajar para el Señor, hacer los retiros del Espíritu Santo y era como, bueno, pues no, la verdad que no me lo imaginaba nunca, ¿no?, que podía pasar eso. Y, bueno, no es hasta, bueno, yo incluso, había gente que me decía que quería ir a Međugorje, yo había organizado algún retiro de sanación interior allí, pero no organizaba peregrinaciones. Entonces, siempre que me preguntaba a alguien con quién puedo ir a Međugorje, yo siempre decía Emilio Ferrando. Pero Emilio Ferrando, o sea, me había quedado que había trabajado en Radio María y luego había empezado a hacer peregrinaciones. Bueno, pues no fue hasta la pandemia que empezamos con ese estado de alarma, ¿no?, sobre todo en la segunda ola. Bueno, yo estuve metido en una ayuda humanitaria con Jaco Colo, uno de los videntes de Međugorje. Llevamos un trailer, sobre todo con alimentos, a Međugorje, porque es verdad que Međugorje vive, todos vivimos ahí de los peregrinos y al estar completamente cerrado, pues se dejó de recibir ayuda. Incluso Caritas Italia y todo tuvieron muchas dificultades para poder llegar. Entonces, bueno, se me ocurrió un día, bueno, en realidad no se me ocurrió a mí, se me ocurrió a Jaco, al vidente, me llamó un día y me dijo, Emilio, necesito que me ayudes, estamos pasándolo muy mal, no está llegando ayuda humanitaria, tú tienes muchos contactos en España, te sigue mucha gente a través de las redes, con lo cual, mira a ver si puedes hacer algo para ayudarnos, porque la verdad que, como no llegue ayuda pronto, vamos a tener que cerrar la Asociación de Manos de María, ¿no? Y así fue. Me vi un poco metido en todo este proyecto de ayuda humanitaria, que gracias a Dios finalmente llegó en el mes de marzo, sí, en el mes de marzo, a finales de marzo, llegó el camión, un trailer enorme, con ayuda humanitaria, gracias a la generosidad de mucha gente, sobre todo de Valencia, ¿no?, que colaboraron en el proyecto. Y bueno, creo que nuestro punto de partida empezó ahí, ¿no?, con el tema este de la ayuda humanitaria, porque Blanca, por otra parte, empezó también con una gente de la zona de Alicante, a organizar también la expedición con caravanas de ayuda humanitaria, y ahí fue nuestro punto en común, y es cuando nos conocimos, empezamos a hablar primero por teléfono. Hay que contar que es curioso, ¿no?, porque yo había pedido, había ido a misa y estaba en ese punto, bueno, a confesión y a misa, y estaba en ese punto de decir, llevo siete años sola, Señor, ¿qué quieres de mí?, o sea, ¿qué tipo de vocación quieres para mí?, ¿no?, porque yo sentía en mi corazón el matrimonio, la vocación matrimonial, la estaba empezando a descubrir como sacramento, y era maravilloso, ¿no?, veía y admiraba mucho, ¿no?, las parejas jóvenes que se casaban, y decían, madre mía, ¿no?, empecé a valorar todo lo que no había tenido yo antes en el matrimonio, ni lo que había valorado, empecé a valorarlo muchísimo, ¿no?, a leer mucho, y hablar con sacerdotes sobre ello. Entonces, uno de los sacerdotes me dijo, dice, mira, yo creo que lo mejor es que preguntes al cielo qué es lo que quieren para ti, y si hay algún San José o alguna persona que el cielo disponga para ti, seguro que, vamos, que lo van a poner en tu camino. Pues yo, imagínate, ¿no?, dije, bueno, pues vi a San José, ahí en la Basílica de la Virgen, y le dije, mira, yo no soy muy devota, no te pido muchas cosas, la verdad, digo, pero si crees y puedes interceder, ¿no?, de que hay un San José para mí, pues adelante, ¿no?, digo, por favor, te lo pido, digo, y te estoy pidiendo esto, pero también te digo que lo tienes muy difícil, porque un chico que entienda todo el tema de lo de la sanación, la liberación, y encima, dentro de la Iglesia Católica, ¿no?, que ame con tanta pasión como amo yo al Espíritu Santo, como amo yo a María o como amo a Jesús, ¿no?, digo, madre mía, digo, lo tienes difícil, ¿eh?, la verdad que lo tienes muy difícil, y bueno, a los cuatro días había una mujer de mi grupo de oración, que la quiero como si fuera mi madre, a Mari Carmen, y se me había roto una imagen de la Virgen de la Gospa, que yo siempre digo que fue ella, yo pensaba en ese momento que era el demonio, y fue ella, literalmente, ¿no?, porque la tenía puesta en la entrada, pero en un espacio bastante amplio, que era imposible que se cayera, nadie pasó por ahí, de repente hay un estruendo, fui corriendo, y me vi la imagen de la Virgen de Međugorje, era bastante grande, y vi que solo se había roto la base, y me quedé, ostras, entonces se lo comenté a ella, y me dijo, pues está aquí un chico moviendo una ayudada, un camión de ayuda humanitaria, que se llama Emilio Fernando, y digo, ah, Emilio Fernando, entonces me acuerdo de su hermana, digo, famoso Emilio Fernando, que trabaja en Radio María, y empezó con peregrinaciones, y me dice, pero se acababa de ir, ¿no?, y me dice, le puedes pedir a él la imagen de la Virgen, que seguro que te la trae, y entonces hubo un problema de entendimientos, porque una chica estaba gestionando también con él, él había dado el teléfono, y entonces, no me quedó más remedio, se enredó un poco la cosa, y no me quedó más remedio que hablar con él, personalmente, y cuando hablamos, estuvimos 40 minutos, hablando por teléfono, yo no sé de qué hablamos, no me acuerdo, la verdad, pero colgué el teléfono, y llamé a uno de mis mejores amigos, que se llama Vicent, Vicent, y le dije, Vicent, acabo de conocer a mi marido, y él se quedó con la boca abierta, y dijo, ¿qué? Digo, este es mi San José. Bueno, y lo curioso es que cuando le dijo quién era, Vicent y yo nos conocemos hace años también, porque Vicent ha estado conmigo en, creo que en dos o tres ocasiones, de peregrino, y alucinó, la verdad que el pobre se empezó a reír, y empezó, aleluya, 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 y bueno, él fue mi carabina, porque empezamos a hablar, Emilio y yo todos los días, siempre pues surgían algún problema, surgían algunas cosas, esta ayuda humanitaria salió, salió por una parte, yo salí por otra, y hicimos por otra parte, y entonces nos conocimos, entonces, cuando nos vimos, la verdad que me lo pusiste un poco difícil, Un poquito, 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 la verdad que yo siempre digo, que la relación fue por fe, porque yo cuando conozco, el primer día que conozco a Emilio, venía una chica un poquito con heridas, una chica joven, que hizo un poco la situación difícil, lo tengo que reconocer, y entonces sacó un poquito de sus casillas a Emilio, y Emilio el pobre, claro, no entendía nada, decía, esta chica por qué se comporta de esta manera, o por qué me dice estas cosas, y fue una relación, o sea, fue un encuentro un poco, que yo dije, ostras, Brusco, Brusco, sí, 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 entonces yo subí a la habitación, y visé en el pobre, que siempre que íbamos a rezar el rosario juntos, yo le dije, digo, este no es mi San José, este no es mi San José, yo me voy, este no, se han equivocado, ¿no? Yo me he equivocado, esta persona no es, y... Tengo el PCR, todavía, válido, mañana sale un vuelo, me voy. Sí, sí, me voy, me voy, y entonces, de repente, claro, me dice, Vicent, ¿no? Es, él me calma mucho, ¿no? Muy pausado. Sí, sí, muy pausado, y me dice, reza, te voy a dejar, porque mi habitación encima daba el Krisebak, que me encanta, ¿no?, la cruz del Krisebak, dice, rézale al Padre Slavko, tú reza y a ver qué es lo que te ponen en el corazón, ¿no? Y dije, bueno, pues tienes razón, entonces me quedé con el rosario rezando, y le pedí al Padre Slavko que me iluminara, ¿no?, que pidiera a la Virgen que me diera algo donde podía acogerme, ¿no?, porque para mí era algo muy importante, y sabía lo que... porque yo tenía esa certeza como que, o sea, Cristo está verdaderamente en la Eucaristía, ¿no?, que me estaban... o sea, que Emilio era mi San José, ¿no? Pero ahí dudé, ahí dudé de decir, ostras, esto, lo que me estáis pidiendo aquí es como... No lo sé, ¿eh?, no lo sé. Y, bueno, pues fue curioso porque esa noche soñé con la Virgen, un sueño precioso porque la Virgen me decía, no te estoy pidiendo que Él te ame a ti, sino te estoy pidiendo que tú lo ames a Él, y con un amor incondicional. Entonces yo le preguntaba a la Virgen, ¿y cómo es ese amor? Y entonces la Virgen me decía, ámalo ante todas las dificultades, ante todas las cosas, ¿no?, aunque sea tenga un carácter o tenga cualquier cosa. Entonces yo le preguntaba a la Virgen en ese sueño, ¿no?, aunque tuviera una enfermedad mental, yo lo tendría que querer, y me decía, ámalo, aunque tuviera una enfermedad, ámalo, aunque tuviera... y me levanté... Aunque tuviera el VIH, aunque tuviera el SIDA... Aunque tuviera el SIDA, aunque tuviera la hepatitis, yo le preguntaba todo a la Virgen y la Virgen me decía, ámalo, ¿no? Incondicionalmente. Incondicionalmente. Y yo me levanté con un amor, yo digo que ahí la Virgen me dio una gracia muy especial, ¿no?, porque me levanté con un amor tan inmenso hacia Emilio, que yo cuando lo vi, te digo que no me lo puso nada fácil, ¿eh?, porque yo lo veía ahí con la cara, él no entendía nada, y yo le decía, digo, es que la Virgen me pide que te ame incondicionalmente, ¿no? Y el otro, claro, yo creo que cuando se encuentra con una persona con tanto amor, o sea, lo primero que pienso es, esta chica está loca, ¿no? Y la verdad que era... Yo iba mucho a la tumba del padre Slavko a rezar, y le decía, digo, por favor, si no es del cielo, quítarmelo, ¿no?, porque no quiero sufrir y no quiero... Y además, era algo, ¿no?, que no quería que ese amor me quitara del amor de Dios, porque había estado siete años sirviendo a Dios, ¿no?, sino que ese amor uniera a Dios, ¿no?, y a la misión. Y entonces, bueno, pues, resulta que, bueno, que en vez de ir todo, o sea, que iba mal, entre nosotros, al contrario, iba siempre... La verdad que la Virgen nos unía mucho, ¿no? Luego en otro viaje, Emilio, bueno, pues subiste al Montepódrobo, ¿te acuerdas?, que subimos, y le puso ahí a la Virgen, que si... Bueno, eso cuéntanos. No, que si realmente eras la mujer de mi vida, pues que, bueno, que me diera una señal también, ¿no? Y entonces, al día siguiente, como que nos medio peleamos, porque es curioso, porque cuando hay un noviazgo santo, y un... que tiene intenciones de ir a un matrimonio santo, y tiene una misión, se... de repente aparecen un montón de personas que empiezan a hablar mal de uno, mal de otro, empiezan a interceder, y yo, yo era alucinada, yo le decía a Emilio, pero mira, o sea, y hablaba mal de ti, mal de mí, y yo, bueno, yo lo único, cada vez que alguien me venía y me hablaba mal de Emilio, yo le decía al Señor, digo, mira, Señor, ¿sabes? Cada persona que venga a hablarme mal de él, haz que yo lo quiera más. Y de repente desapareció la gente, ¿no? Que me hablaba mal de Emilio. Es curioso, hay que ser muy creativo pidiendo una oración al Señor, ¿no? Y es alucinante. Pues, él le pidió una señal a la Virgen, y entonces, yo al día siguiente subí, estuve rezando, y bajé, y lo primero que le dije, porque yo de esto no sabía nada, que él le había pedido eso a la Virgen, y la Virgen me puso en el corazón que quería devolverle toda su dignidad a través del matrimonio. Y entonces se lo dije. Me ha dicho la Virgen para ti, me ha puesto en el corazón que quiere devolverte toda esa dignidad a través del matrimonio, ¿no? Y entonces, bueno, lo más increíble fue que siete años antes, el día de Pentecostés, en Valencia, fue mi conversión, empezó mi camino de conversión, y el día del Espíritu Santo, y me hablan de Međugorje, a través de la experiencia, ¿no?, de un testimonio de una chica, y a través de la película de Tierra de María. Y lo que es más maravilloso es que siete años después, en Pentecostés, estoy en esa Tierra de María, y Emilio me pide que me case, que me case con él. Y bueno, la verdad que que ahí empezamos pues todo el camino que no ha sido fácil, porque la verdad que dijimos nos casamos, ¿y qué hemos dicho? O sea, parecía el apocalipsis. Sí, y sobre todo porque mucha gente tampoco entendía, ¿no?, que nos casábamos tan pronto, ¿no? Pero yo creo que cuando una cosa viene de Dios, y los dos la teníamos claro además, a ver, yo, en Blanca siempre dice, yo se lo puse un poco difícil, pero es verdad que yo había terminado una relación no hacía mucho tiempo. Y habéis hecho una relación complicada, una relación de idas y venidas, una relación de falta de seguridad por ambas partes, de incertidumbres, de indecisiones, ¿no? Y entonces, bueno, yo había hablado ya con el parroco que nos ha casado, justamente con el padre Ramonet, en Valencia había hablado con él en mi último viaje a España el año pasado y le había dicho, mira padre, yo creo que al final lo del matrimonio creo que lo voy a descartar porque no me ha ido bien. Creo que me voy a empezar a formar como diácono. Así que, bueno, él me dijo, bueno, pues por mí estupendo. Yo he formado a ocho diáconos, tengo seis de ellos casados, con hijos, con familia. Y entonces él me dijo, me dio unas directrices y me dijo, bueno, habla con el obispo de Mostar o con el provincial franciscano de ahí, de Međugorje, de la región de Cegovina, habla con ellos, a ver si podías empezar la formación aquí, continuar allí. Y dije, bueno, pues sin problema, cuando regrese a Međugorje hablo con ellos y a ver si es posible, ¿no? Pero bueno, los planes de Dios son otros y se me cruzó Blanca por el camino y se desmoronaron los planes de ser diácono. No sé si lo retomaré algún día, porque la verdad que creo que el ministerio de ser diácono la verdad que es precioso, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si lo retomaré algún día, pero bueno, de momento estamos en esta misión que es el matrimonio. Y cuando dijimos que nos casábamos luego Cotelo lo decía, ¿no? Dice, matrimonio, que se casa, matrimonio, que pasa de todo. Y yo decía, madre mía, hasta un volcán. Cotelo no lo dijo, ¿no? En el retiro que hicimos del padre Peta hace poco en Valencia, Cotelo lo dijo, dice, hasta un volcán en medio. Sí, la verdad que pasó de todo porque lo que dice Emilio, Mucha gente no lo entendió. Claro, de repente yo en mi casa me caso y me dijeron ¿con quién? Porque claro, siete años sola, ¿sabes? O sea, me decían, pero si esta estaba metida en todo el tema de la iglesia. La verdad, ella ni siquiera dijo que tengo novio. Ella directamente dijo me caso. Sí, sí. Pero yo siempre se lo digo a Emilio, ¿no? O sea, cuando es de Dios ni aunque te resistas. Y así ha pasado, ¿no? Y cuando no es de Dios ni aunque insistas. Entonces, la verdad que es curioso, ¿no? Porque tenemos siempre un punto fijo porque él y yo, por supuesto, que discutimos, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, pero hay una cosa muy bonita que tenemos, ¿no? Y es que cogemos el rosario y nos vamos. En nuestro caso, me acuerdo una cosa muy bonita que nos pasó en Međugorje, ¿no? Que no sé por qué discutimos, porque tenemos esa cualidad de los dos que no nos acordamos. Pero cogimos el rosario y nos fuimos a la imagen de la Virgen que hay en la plaza, en frente de la iglesia y empezamos a rezar. Y nos abrazamos, después de ese rosario, nos abrazamos, nos pusimos a llorar los dos, o sea, y nos cogimos de la mano y no había pasado absolutamente nada, ¿no? Y ahí, pues, siempre lo hacemos, siempre que nos peleamos o que vivimos alguna situación tensa. Bueno, alguna vez nos hemos peleado, tampoco. Tampoco mucho, pero nos llevamos bastante bien, la verdad, pero cogemos, cogemos el rosario, nos ponemos a rezar o nos vamos al Santísimo y cuando salimos, o sea, se lo dejamos a Dios. O sea, es como algo de tenlo tú, tú haces y luego valoramos también y cuidamos mucho al detalle, ¿no? El tema del matrimonio, del sacramento del matrimonio, para nosotros, ese sacramento es un sacramento que da muchísima fuerza. Te digo, ¿no? Que cuando nos íbamos a casar nos pasó de todo, desde problemas familiares hasta, de repente, tres semanas antes, que era el preestreno de la película, de una película, me dicen ese mismo día, me llaman y me dicen que mis padres viven en Canarias, en la isla de La Palma, y me dicen que la colada del volcán, bueno, que está bajando por el camino de las casas de mis padres, y me enseñan una foto y veo esa ola de lava, ¿no? Con la casa ahí, y me puse a llorar, yo fui, y fue amarga, para mí, ver la película de Međugorje fue amarga, porque yo le decía, digo, haces tantas cosas y a mí me estás pidiendo, prácticamente, ¿no? O sea, que vaya a Međugorje a vivir, que me case, y realmente, o sea, solo te pido, ¿no? Que salves esas casas, o sea, yo no te estoy pidiendo, o sea, y, y bueno, pues, es alucinante, porque tú has visto las fotos, Belén, es alucinante, ¿no? Como toda esa zona del paraíso y Alcalá está toda de lava, es muy doloroso, porque tenemos muchos recuerdos de ahí, y claro, yo he estado viviendo allí y todo, y es doloroso, ¿no? El saber que cuando vuelvas a ir a la isla no vas a reconocer absolutamente nada, todo el mundo te dice, bueno, han salvado la vida, pero hay una cosa que el estado emocional lo destroza, ¿no? Y además no es una catástrofe que haya pasado un día y ya está, sino que está ocurriendo ahora, por ejemplo, esta mañana estábamos viendo las noticias y mis padres tienen otra casa en la costa debajo de la laguna y dices, Dios mío, o sea, hasta ahí también, o sea, y posiblemente esa casa también se pierda, ¿no? y esa casa era de mis bisabuelos y todas las fanegas de plátanos, ¿no? Entonces, tanta gente que conoces, mis primos, mis tíos, todo el mundo que ha destrozado todo eso, ¿no? O sea, como ves, la fuerza de la naturaleza permitida por Dios también, pero es alucinante porque se ha quedado una isla en toda esa zona, está todo arrasado de la lava y solo se ha quedado como una isla pequeñita, un espacio donde están las casas de mis padres. Y si tú lo ves desde el espacio aéreo, tiene la imagen de la Virgen, de la Virgen de Međugorje, ¿no? Y a mí eso, para mí fue eso, una señal de, me pides una señal, yo te doy esta señal, adelante. Lógicamente esas casas, esos terrenos estarán expropiados y las casas no se podrán utilizar en el y... No se sabe, no se sabe, ¿no? No hay ni tendido eléctrico ni nada, ¿no? Pero, y están rodeadas de montañas de 30, 40 metros de lava, ¿no? Pero, pero es una señal de decir, ostras, estás ahí, estás conmigo y si estás con nosotros, o sea, nada nos puede faltar, ¿no? Ahora nuestra misión, pues, trabajar para la Virgen, la verdad que siempre, de hecho, nuestra luna de miel es trabajo, trabajo y trabajo para ella. Hemos venido a Madrid a grabar nuestro testimonio, además es curioso, ¿no? Porque antes, cuando yo conocía a Emilio, la primera semana, que yo conozco a Emilio por teléfono, ya me hablo con Belén y le digo, Belén, reza, porque si todo sale como el cielo quiere, el primer testimonio que daremos como matrimonio será contigo. y Belén se quedó, no entiendo, porque ya me conoce que son muchos años, ¿verdad Belén? pero, aquí estamos, y aquí estamos, aquí estamos, la verdad es que sí. Nos casamos el sábado, hoy es jueves, y bueno, misión cumplida. Misión cumplida, bueno, aún nos quedan muchas misiones, sobre todo, el ir al camino de la santidad, juntos, y bueno, pues si Dios quiere, pues, tener más niños, formar familia, formar familia, y sobre todo, el estar trabajando, ¿no? El estar, es una responsabilidad grandísima, porque lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo este verano, es que muchos peregrinos vienen a Međugorje y necesitan, para ellos es importante escuchar el testimonio y que se les ayude también espiritualmente, ¿no? y veíamos la unión perfecta del Espíritu Santo, de la mano de la Virgen también, ¿no? Y entonces, les decíamos, vete, vete a casa, ¿no? Pero vete a casa, regresa a casa, de verdad, con un corazón transformado, y ese corazón transformado, María es la que está llena de gracia y la que distribuye las gracias, pero es el Espíritu Santo quien renueva ese corazón, ¿no? O sea, acuérdate de... Sí, la verdad que últimamente, las últimas peregrinaciones que hemos tenido, que Blanca ha estado ahí presente, la verdad que hemos tenido muchos casos de gente que necesita ser escuchada, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es la falta de comunicación, en las familias, con las amistades, en el trabajo, ¿no? Parece que todos estamos enganchados a las redes sociales, todo el mundo va con auriculares, ahora que aquí en Madrid, que estamos en Madrid, se ve, ¿no? La gente en el metro, en el transporte público, la gente por la calle, cada uno a su rollo, con sus auriculares, y la falta de comunicación, ¿no? Y es curioso que los últimos grupos que hemos tenido, hemos tenido gente que necesitaba mucho ser escuchada, ¿no? Gente con problemas grandes, desde adicciones a problemas de soledad, problemas de lejanía, de haberse alejado de la iglesia, de Dios, por mucho tiempo, y es verdad que Blanca tiene una capacidad muy grande para poder escuchar, ¿no? Que creo que es una de las cosas que hoy en día nos falta, ¿no? A las personas el tener apatía y el poder saber escuchar, A la gente cuando necesita ser escuchada, ¿no? La verdad que nos hemos dado cuenta que, bueno, a través de escuchar a la gente hemos podido ayudar a la gente, por ejemplo, a gente poder entrar en la comunidad cheláculo, gente que... Tenemos un amigo, Casos complicados, muy difíciles, pero bueno, que gracias a escuchar, ¿no? Escuchar a la gente que necesita ser escuchada realmente, a Medjugorje viene mucha gente con vidas muy, muy complicadas. Y muy duras. Duras, duras, y es verdad que la gente necesita ser escuchada, ¿no? Y creo que eso va a ser parte de nuestra misión. Sí, además, yo siempre lo digo, ¿no? Medjugorje es como un hospital, un hospital que la gente va porque necesita ser sanado, y cuando se encuentran ahí, está bien, ¿no? Que les des la medicina, ¿no? Pero eso me ayudó mucho también el leer, ¿no? La vida de la madre Teresa, si tú puedes dar la medicina aplicada con amor, o sea, la curación es mucho más pronto todavía, ¿no? Y bueno, vemos la verdad que casos, ¿no? De gente maravillosa, como has comentado, ¿no? El caso de un chico que se llama Jesús, que su vida estaba totalmente destruida, que aunque él estaba dentro de la iglesia, tenía una adicción muy grande y no sabía cómo dejarla, no sabía qué hacer con su vida, o sea, realmente, su vida ya no espiritual, sino física. Pero mira, este caso nos llevó a través de mi madre, de una amiga de mi madre, y la verdad que Blanca tuvo la capacidad de, bueno, de quedar con él, ¿no? En Valencia, y a mí me sorprendieron las palabras de él, ¿no? Las palabras de él fueron, por primera vez, nadie me ha juzgado, ¿no? Y le agradezco muchísimo a Blanca que no le hubiera juzgado, ¿no? Y creo que eso fue el paso decisivo para él, para él dar el paso, ¿no? De entrar en la comunidad chalá, con lo que gracias a Dios lleva ya como un mes en Terrassa, y creo que es eso, ¿no? Hay que escuchar, pero para nada juzgar, ¿no? Y tienes que meterte la piel del otro y saber escuchar, ¿no? Y yo creo que eso a mí me dio mucho que pensar, ¿no? ¿Cuánta gente necesita ser escuchada, pero sí que se les juzgue, ¿no? Porque desgraciadamente se les juzga demasiado, ¿no? Una de las cosas que a mí también me encantó de la película Tierra de María, que ha dicho Blanca, que lo mencionó ayer, fue el testimonio de Salvador Iñiguez, y Salvador Iñiguez, cuando se acercan las prostitutas a los transexuales ahí en Guadalajara, en México, o en cualquier parte del mundo, lo primero que dice, no, no, ya te juzga todo el mundo, ¿sabes? Yo vengo a decirte solamente que Dios te ama, ¿no? Sí, al final es muy importante cuando estás con personas que están muy heridas, porque todos hemos hecho cosas, si no, no estaríamos, ¿no? Que nos denigran como persona, ¿no? Todos, cuando hay gente que dice, no, yo, te pones a escuchar y simplemente escuchas, ¿no? No entras a decir, bueno, pues esta persona o tú has tenido la culpa o tú no, no, simplemente escuchas y dices, ¿qué más da? El amor de Dios es más grande que todo eso, ¿qué más da? Y mucha gente se siente culpable, viene gente con mucha carga y se siente muy, muy, muy culpable, ¿no? Entonces, la gente se deshace, llora, entonces, estás ahí simplemente y te sientes agradecido a Dios por permitir esa labor tan grande, ¿no? El permitirte que con amor puedas tratar a las personas. Al final, bueno, yo me acuerdo, ¿no? que le decía en mi primer viaje cuando conocí a Emilio, ¿no? Que fui a la tumba del padre Slavko y le dije, digo, mira, aquí me pongo y por favor, llévate todos los carismas que el Señor me dio cuando en mi camino de conversión digo, no quiero nada, lo único que te pido, por favor, es que intercedas para que nunca me falte amor, que nunca me falte amor, me da igual un carisma de lenguas, me da igual un carisma de sanación, yo me da igual, es que lo único que quiero es el amor y Medjugorje para mí lo que he descubierto al final es ese amor, ese amor maternal de la madre, ¿no? Que te coge, que te abraza, o sea, ese amor, también con Emilio, ¿no? o sea, hay cosas que a mí la generosidad de Emilio me han denunciado mis miserias, ¿no? Yo me acuerdo una vez que salíamos del hotel con unos peregrinos, las tres de la tarde habíamos dormido poquísimo porque nos habíamos levantado a las cuatro de la mañana para ir al Crisevac y de repente era el festival de la juventud y de repente un coche se metió en un camino de tierra y le digo a Emilio, y veo que está con el coche y le digo, venga va, arranca y vámonos a casa a descansar un poco, ¿no? Llévame a mi casa y tú te vas a tu casa a descansar un poco y me dice, no, no, espera, espera, es que este coche que se ha metido tenemos que esperarle para ayudarlo y tuvimos que esperar porque efectivamente ese camino de tierra no tenía salida y se había equivocado de camino que era el camino anterior, o sea, que era el que iba hacia otro hotel, pues tuvimos que esperar diez minutos con un calor porque ahí en Međugoré en verano, en agosto, hace un calor increíble, tuvimos que esperar a que saliera ese chico que era austríaco y lo llevamos al hotel y de ahí nos fuimos, ¿no? Y cuando él me dejó en el portal de mi casa yo me quedé y le dije, perdóname, porque realmente, o sea, con ese acto de generosidad que has hecho de ayudar a otros, yo ni había pensado y realmente me has enseñado mis miserias, ¿no? Que mucha gente lo que hace es que cuando ve esas miserias rechaza, ¿no? Entonces tiende a juzgar a la otra persona como que está actuando mal, cuando no recapacita realmente que es una miseria propia. La verdad que tenemos una misión muy bonita y como os pidió Emilio, por favor, rezar por nosotros porque necesitamos de esas oraciones porque a veces parece que el infierno entero está encima nuestro que yo digo, esto no para, por favor, por favor, con la Virgen de la Alegría que me la regalaron. Bueno, también eso que yo digo, ¿cómo es la Virgen? Que en la boda una amiga mía que no ve para nada ningún canal y, bueno, es creyente tibia, un poquito pobreta y de repente me dice, tengo un regalo para ti y precisamente nos habían dicho que el tema de Canarias estaba muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, cuando voy, recojo el paquete, hago así y me quedé porque era la Virgen de la Alegría y dije, no puede ser. Para que me traiga alegría a mi casa digo, no puede ser. Y a mí, y es muy gracioso porque a José María lo queremos un montón, a la gente del Rosario, a Laura, los queremos del Macro Rosario, los queremos muchísimo y lo más curioso es que esta chica se sentaba contigo, Belén, en nuestra boda, en la mesa y lo más curioso es, o sea, que tú tuviste a Clara, la de la Virgen de la Alegría aquí y dices, madre mía, la Virgen cómo va uniendo todo, ¿no? O sea, es alucinante cómo va poniendo que hasta nosotros al final nos sorprende y dices, es imposible, ¿no? De tanta diosidencia, ¿no? Pues, pues sí, es posible. Así que... Es como el pueblo de Dios que va juntándonos, pero el pueblo de Dios está por todo el planeta. Y entonces te va juntando gente de, ¿qué dices? Pero vamos a ver, la posibilidad que conectes con no sé quién. Es imposible. Sí, sí. Ella va organizando ahí a su peñita. Sí, 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 sí. A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis pensado en consagrar o habéis consagrado vuestro matrimonio a alguien? En el momento que pedíamos pedimos una especial vocación cuando yo entré en la iglesia, yo no entré con una canción matrimonial de estas del Ave María ni nada de eso, sino fue una invocación fuerte al Espíritu Santo y yo desde ese momento le dije al Espíritu Santo, te consagro todo este momento, los anillos, mi vida, mi misión, todo te lo consagramos a ti a través de las manos de tu amada esposa María. Entonces está nuestro matrimonio muy consagrado a María y al Espíritu Santo y además es curioso porque el día que nos casamos es Santa Margarita María de la Coque. Entonces, Santa Margarita María de la Coque es la quinta de sus hermanos, Emilio y yo somos los quintos de nuestros hermanos y además Santa Margarita María nace el mismo día que yo, el 22 de julio y además ese día hacía 44 años que a mí me bautizaban a la misma hora a las 12 y lo más curioso es o sea, que dices, no me lo puedo creer, ves una vez en una calculadora, esto me entera hace muy poco, pero es muy curioso y lo cuento, en una calculadora de cuando te concibieron tus padres pones la fecha de nacimiento y me salió el 16 de octubre y digo, no puede ser, no puede ser, es curioso, o sea, como Dios va haciendo, al final te vas dando cuenta, como Dios va haciendo, su hermana nos leyó una carta maravillosa, súper bonita, la verdad, porque decía, del milagro que se había producido con su hermano y cómo había intervenido la Virgen y especialmente su padre que falleció y es curioso porque su padre cuando falleció el reloj se paró a la misma hora donde, cuando se aparece la Virgen en Međugorje. Bueno, pues hace poco tuve una conversación con una de mis cuñadas que está soltera y entonces me decía ella que habíamos sido pues esperanza para ella también, porque ella lleva muchos años desde que empezó con Emmaus que ella pide, está pidiendo mucho en oración el poder, tener un matrimonio también y entonces yo le decía digo, sí, claro, pero lo que tienes que hacer es un abandono total, porque así es como lo pedí yo realmente, o sea, yo pedí realmente y dije, mira, si es voluntad del cielo que yo tenga una persona y sea la vocación matrimonial pues que así sea, pero si no era también iba a estar feliz porque para mí mi corazón estaba feliz ya porque estaba el Señor pero era con la misión, a veces siempre he dicho madre mía, Señor, menuda misión me has dejado a mí sola y a veces no puedo, es un peso tan, yo sé que Él te da todo lo que puedes pero muchas veces digo madre mía, y yo sé y estoy segura de que el Señor me envió a Emilio para que me ayudara en esta misión porque Él es mi fuerza, yo se lo digo muchas veces, es que eres mi fuerza, y contigo nunca me canso y siempre sigo para adelante aunque surjan mil problemas pero sí que es cierto que nos hemos encontrado muchas personas que nos lo decían sois la esperanza de que a una edad de que cuando llegué a una edad y he tenido pues una conversión tardía un proceso de conversión tardía y quiero ahora porque antes no me quería casar y ahora quiero casarme tener y yo le decía ¿y por qué no? pídeselo a Dios o sea en oración hay que saber pedirlo tú se lo das en la voluntad te abandonas a Él y si es de Dios Dios te va a poner a una persona tuvimos el caso hace poco de unos amigos de Anca y Juan Carlos que a los dos en Međugorje Anca es amiga mía es por la que yo vivo aquí en Madrid y vino estuvo con nosotros en Međugorje y por otra parte una semana después vino un peregrino de Barcelona y que se llama Juan Carlos y este chico nos contaba que quería tener un matrimonio santo había tenido también un proceso de conversión y que quería un matrimonio santo pero que no encontraba a una chica una mujer adecuada para hacer el sacramento del matrimonio y entonces dio el pobre nos lo llevamos a un match dio las vueltas a San Antonio para tener novia pobrecillo y entonces el último día le dije espérate un momentito hablando con él en más profundidad sobre el Espíritu Santo fue pues o sea un impulso que me dio el Espíritu Santo y le pregunté a Anca Anca tengo un chico maravilloso que se llama Juan Carlos puedo pasarle tu teléfono porque Anca estaba en la misma situación que él y Anca me dijo por supuesto que sí y yo a él le dije te voy a pasar el teléfono de una amiga mía que se llama Anca bueno pues están saliendo juntos y ya nos han dicho que están conociendo a los padres y que si todo sigue así os pido también oraciones por esos matrimonios que se están conociendo y que quieren llevar una vida santa en agosto del 2022 se casarán tenemos boda entonces para nosotros era como una alegría el saber que la Virgen hace esos milagros y intercede por tantas personas que están solas de verdad que tienen que al principio pues tienen es que te va cambiando cuando tú te acercas a Dios te va cambiando hasta esa percepción de la pareja o sea cuando esa vocación matrimonial ya te va moviendo y dices no no es que yo quiero un matrimonio quiero un matrimonio santo que vayamos a misa que vayamos a adoración a mí lo que más me gusta es que mucha gente se olvida de que el matrimonio es un sacramento igual que la ordenación sacerdotal igual que el sacerdocio y falta mucha gente darle importancia al sacramento del matrimonio porque mucha gente se toma el matrimonio un poco a la ligera el otro día el sacerdote en nuestra boda el padre Ramonet en la humildad dijo una cosa que nos hizo reír a todo el mundo dijo a mí me gustan más los entierros que las bodas dice porque los entierros son verídicos o sea se ha muerto la persona a lo mejor le has dado la unción de enfermos dice ya está dice pero las bodas muchas bodas son irreales son bodas ficticias donde la gente se casa porque no sabe por qué a mí me ocurrió en mi primera boda que luego tuve la nulidad y entonces pues obviamente nosotros Blanca y yo desde el principio tuvimos bien claro que para nosotros lo importante era el sacramento que era la ceremonia en la iglesia lo demás era secundario y así lo hemos vivido y de hecho todo el mundo la verdad que todo el mundo que nos ha escrito después de la boda que nos ha llamado todo el mundo ha dicho que celebración más bonita se notaba que era algo hecho con fe era hecho todo detalle con el Señor con las lecturas escogidas el salmo 41 que es mi salmo las canciones y fue todo pues muy muy pensado en Dios y sobre todo en consagrarle nuestra vida o sea en decirle o sea nosotros porque yo ahí digo no me estoy casando solo con Emilio o sea para mí era como si me estuviera uniendo y casando también con el Espíritu Santo o sea era como o sea estábamos ahí para mí fue una celebración preciosa emotiva en la cual nos emocionamos y sobre todo con la misión con la misión de de matrimonio que a través del matrimonio puedes llegar a la santidad obviamente como han llegado como han llegado muchos santos los padres de Bernadette de Lourdes y bueno y de tantos de Teresita de Teresita de Diceu también sí sí no no y entonces eso es un poco nuestra misión el tener el poder tener una familia y lo tenemos muy claro que nuestra vida tiene que ser en Međugorje con los futuros hijos que nos van del Señor si Él quiere y sobre todo eso el educarlos porque hay una cosa que a mí me me enamora muchísimo de Emilio yo siempre se lo digo y es que Él se ha acostumbrado mucho a la vida en Međugorje con la gente de Međugorje de hecho su familia y nuestros amigos cercanos Mario y Bosena que son de allí son locales entonces nos ayudan a vivir como la gente de Međugorje no es que nos relacionemos con más gente por supuesto que sí pero sobre todo intentamos hacer lo que hacen los de Međugorje por ejemplo yo no conocía yo cada vez que voy a Međugorje yo lo veo en la película y decía madre mía yo que pensaba que conocía todo de Međugorje y me doy cuenta que no conozco nada absolutamente nada y me alucinan estuvimos en en un funeral de Marínco Ivánkovich sí y este verano un señor que fue testigo de las apariciones desde el primer día y a mí me alucinó porque hacíamos cola a la entrada y me alucinó porque de repente llegamos y cada uno cada de las o sea las personas van al funeral dan un donativo para podérselo dar a la familia y poderles ayudar a pagar todo el entierro el funeral el entierro o sea yo ese sentimiento ese sentimiento o sea y esa de comunidad y esa acción de comunidad yo no la había visto jamás y me pareció yo me emocioné me pareció precioso ¿no? nadie nos miró mal ni sois o sea quién es esta extranjera o quién es esta que está no, no al contrario o sea te miraban con cariño te miraban no, al revés exacto o sea no quiero las gracias sí, sí el pueblo yo llevo casi 8 años viviendo allí con lo cual soy parte de la comunidad y a mí la verdad que la gente ahí me la ha puesto muy fácil mucha gente me pregunta ¿cómo es posible que vivas en este pueblo? porque hay mucha gente que ha ido a Mejúor y lo primero que dicen yo me quiero ir a vivir a Mejúor y luego no lo han resistido no lo han aguantado porque es un carácter muy diferente a nuestro pero yo creo allí lo de los dos besos no como los españoles no allí es con la mano todo en la distancia me ha adaptado me ha adaptado muy bien sobre todo porque les he entendido muy bien y sobre todo porque les he respetado ahí es un pueblo desconfiado al principio por las invasiones guerras y porque también mucha gente ha intentado aprovecharse de ellos pero yo la verdad que me he sentido acogido desde el principio me siento una parte más de la comunidad así me lo han hecho saber muchas veces ellos y me siento querido me siento arropado y me siento acogido con lo cual bueno yo creo que tenemos nuestra misión allí vamos a ver si todo todo acontece como como esperamos y como Dios quiera porque al final también estamos en la voluntad del Señor y Él es el que va a decidir realmente también cuál va a ser nuestra misión pero vamos tenemos claro que nuestra misión en principio está allí sí lo hemos tomado todo con estas decisiones pues con ayuno con oración y sobre todo con dirección espiritual y luego también pues con muchas señales que nos envían del cielo como cuando abrimos la Biblia con el Génesis 26 no te muevas de la tierra que te he enviado y nosotros una tierra donde ya pasó hambre y estamos en segundo o sea es algo como vale vale nos quedamos aquí mensaje mensaje que nos va enviando el Señor sí 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 a través de la palabra de Dios de la Biblia muchas gracias por daros la oportunidad de que nos conozcáis un poquito más y nada cuando vengáis a Međugoré esa es nuestra casa y es vuestra casa ahí tenéis vuestra casa ah Gracias por ver el video.